Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Nuestro primer emprendimiento, lo repito, nuestro primer emprendimiento es nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Debemos iniciar por ahí. Ya hemos hablado de que es necesario tener el segmental adecuado para emprender, para construir tu propia máquina financiera. Pero también es muy importante que prepares tu cuerpo para aplicar, además, el fitness financiero. Pero por eso está con nosotros Beatriz del Olmo, experta en materia de fitness y de salud. ¿Qué puedes recomendarnos hoy para aplicar, comenzar a aplicar el fitness financiero? Un ejercicio sencillo que todos podamos realizar. Un ejercicio básico que todos podemos hacer son las sentadillas. Este ejercicio me parece súper completo porque trabajas todo el cuerpo, todos los músculos simultáneamente. Al realizar una sentadilla, aparte de trabajar evidentemente las piernas, trabajas realmente femoral, cuádricep, glúteo, abdominales. Es un ejercicio integral y me agrada mucho porque no se requiere ningún tipo de aparato. Lo puedes hacer con la ayuda de una silla, una pared. Explícanos eso, por favor. Sí, bueno, puedes usar una silla de apoyo para apoyar las manos si te cuesta un poco subir al principio. Podemos usar una silla, sí, bueno, para usarla de apoyo o también podemos usar una pared en la que colocaremos la espalda. Daremos uno o dos pasos adelante y empezaremos a bajar y subir intentando mantener la postura correcta. Así es. Con los pies a la altura de los hombros y la espalda completamente derecha vamos a bajar y subir repetidas veces. ¿Cuántas veces para comenzar podemos hacerlo? Bueno, para comenzar eso... Por ejemplo yo, estoy comenzando con el fitness financiero. Muy bien, bueno, vamos a intentar hacer cuatro series de 15. Mucho. Cuatro series de 10 vamos a hacer. Así que, estimados amigos, comencemos. Cuatro series de 10 lo podemos hacer, hasta yo puedo hacerlo. Por ejemplo, aplica la gerencia en tu primer emprendimiento, que es tu propio cuerpo. Esto es Gerencia para Todos. Recuerda, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Síganos en arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y a Beatrina El Olma. Arroba Bea 868 en todas las redes. Así es. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. Gracias por ver el video. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.